¿Qué tal? Soy Mario y hoy traigo un tutorial distinto al último que subí, que es un tanto un poco más avanzado. Cuando grabamos, a todos nos pasa, no hay ninguna lengua especial en este planeta, que no produzca chasquidos o silvancias. Chasquidos como, por ejemplo, yo he grabado esto en plan chapuza y exagerando cuando se produce un chasquido para que se vea. Directamente desde lejos ya se están viendo, que se produce además en el mismo sitio, al final, al final y al final. El chasquido es este. Y cuando se produce al final, no te tienes que comer mucho la cabeza, sería seleccionarlo y silenciarlo. Y acabas con él. Pero, cuando se produce... Vamos a eliminarlos todos estos, porque tengo uno ahí preparado para vosotros, jugadores, como dice PlayStation. Espacio no patrocinado, que lo sepáis. Hay que pagar. Cuando se produce entre medias de una palabra, no puedes eliminarlo tan fácil como lo seleccionas y silencias, porque te cargas la palabra. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Abrimos la frecuencia espectral. Bueno, casi soy un desagradecido. No os he puesto ni cómo suena normal, ¿vale? Para que os deis cuenta... Tengo la pata de palo. Sí, he hecho una voz de gilipollas. En la que tengo. En la se escucha un clic. Pola, 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 pola. Pola, pola, eh, eh. Pola. No está diciendo otra cosa. Se escucha un clic. Vale. ¿Cómo se elimina ese clic sin cargarme la palabra? Ahora, abrimos la frecuencia espectral y lo buscamos. Cuando ya empecéis a hacer estas cosas directamente, al ver vuestra frecuencia de voz, vais a identificar dónde está el error. Yo sé que ahora mismo está aquí. Es esta barra. Entonces, ¿cómo elimino yo esto? Lo marco. Pero solo quiero esto. No quiero todo esto de aquí abajo. Solo quiero esto. Entonces, subimos hasta ahí. Seleccionamos bien la parte que es. Y abrimos favoritos y limpieza automática. Ya está. Ya te lo ha eliminado. ¿Cómo queda? Luego, pues... Tengo la pata de palo. Como veis, bueno, aquí hay otro clic. Pero como este está al final, pues no hace falta hacer esto. Silencias tal cual y ya está. Como veis, lo ha eliminado. Tengo la pata de palo. Y no ha pasado nada. No se ha cargado la frecuencia. Bien. Vamos a las silvancias. Voy un poco rápido porque tengo algo de prisa. Las silvancias. Una S normal... Bueno, las mías son bastante pronunciadas. Es algo que intento solucionar. Pero una S normal debe sonar más o menos así. Es, 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 es. La mía está un poquitín elevada. Suena tirando a la silvancia. Pero una S silbada suena así. Suena muy bestia. En esta ocasión no puedes hacer lo que acabo de hacer antes. Favoritos, limpieza automática. Porque te cargas la frecuencia. Te queda una, te queda una S, no diré andaluza, pero como si te, no sé, suena una S extraña. Sería esto. Y si hacemos eso, pues lo que va a pasar es lo siguiente. Elimina prácticamente toda la S. Y suena así. Entonces, como no queremos eso, esto hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha paciencia. Abrimos otra vez la frecuencia espectral, buscamos donde está, que está aquí, marcamos el pincel, y empezamos a, no pintas, porque lo que está haciendo es borrar. Empezamos a ir haciendo esto. Así hasta, te recomiendo que vayas escuchándote, porque igual te vas quitando, vas quitando, igual te has pasado y te vuelve a quedar la S que no está, que te la has cargado. Yo te recomiendo que lo vayas escuchando. No sé si lo habré quitado, supongo que aún no. Fastidiado. Bueno, pues sí, mira, se ha eliminado bastante. Ahí aún hay otra forma de, como este es el pico que más arriba está, lo podemos bajar, más o menos nivelarlo, podemos seguir bajando, porque pega salto. Entonces lo marcamos de uno en uno. Ahí está. Los picos donde más sature se bajan un poquito y también disimula. No lo he dicho, pero la mejor forma de solucionar esto realmente no es hacer esto, es volverlo a grabar. Si tú mismo te has dado cuenta de que una S ha silbado, regrabalo, porque eso se puede solucionar. Se me ha quedado ahí la saliva, perdón. Sin embargo, con los chasquidos dentro de una palabra, igual tiendes a hacerlos y por mucho que los repitas, no eres capaz de eliminarlo. Entonces para eso sí que vienen bien estos consejos. Fastidiado. Fast, fast, fast. Veis, ya estaría como toca. Ahora voy a pasar rápidamente a la edición. ¿Cómo eliminar el ruido que va dentro de toda la grabación? Porque esto es inevitable para todos los que grabamos en casa y no tenemos un estudio acondicionado. ¿Cómo eliminar ese ruido? Esto sin que suene a enlatado luego, al pasarlo por toda la pista. Vale, rápido. Efecto. Reducción de ruido proceso primero. Y todos normalmente lo vais a tener en 4096. Yo os recomiendo que primero pongáis esta, la última. Esto lo que hace es recoger el mayor número de frecuencias para eliminarlas. Volveríamos a reducción de... Capturar. Y como veis ahora hay una burrada de frecuencias. Y nunca, nunca, nunca pongáis esto por encima de 90 diría yo. Y 92 como mucho. Porque entonces es cuando va a empezar a sonar enlatado. Y reducir en 40 de... Si queréis copiarlo, bien. Yo no obligo a nadie. Tampoco soy experto yo en esto. Es una recomendación. Ahora ya, pues lo típico. Marcarías toda la pista. Y aplicamos. Si te quedan aún ruidos. Que es posible. Aunque no debería. Aquí hay, pero esto es del principio de una exhalación de antes de hablar. Si te quedan ruidos, entonces no vuelvas a pasar lo mismo. Entonces ya volverías a hacer reducción de ruido. Primero reducción de ruido proceso. Marcarías 4096. Efecto reducción de ruido proceso. Y capturar impresión. Y entonces otra vez. Marcas toda. Porque si vuelves a recoger tantas frecuencias, entonces sí que vas a empezar a cargarte la pista. Bien. Ya está. Esto yo lo he grabado con un micro con el que estoy grabando el tutorial. Que es un dinámico y es un micro de 15 pavos. Eso es una mierda. Lo que yo me doy cuenta. Tengo la pata de palo. Soy el pirata más malo. Y lo que me ha hecho es recoger frecuencias medias y altas. Y los graves los eclipsa un poco. Los apaga. ¿Cómo soluciono esto? Vale. Rapidito. E iríamos primero filtro y ecualización de 30 bandas. Presencia y claridad. Para dotar a la voz de más. Pues como dice presencia y claridad. Siguiente paso. Volveríamos ahí. Y amplificación de alta suave. Aunque ya tengo los altos y los medios más pronunciados. Esto está muy bien porque la voz la recoge con... O sea, no la recoge. Sino potencia de nuevo esas frecuencias altas. Porque cuando empecemos a meter ahora el ecualizador de gráfico de 10 bandas. Elevación de bajo simple. Esto lo que va a empezar a hacer es apagar esas frecuencias. Y la mejor forma de potenciarlas es así. Antes de eso, antes de aplicar ese, vamos a ir a... Aquí, compresor multibanda. Y elevar voces. Después de elevar voces, volvemos a compresor multibanda. Mejorar bajos. Ahora. En un... Aquí, en filtro de rechazo de banda. No, mentira, me equivoca, perdón. En ecualizador paramétrico. Copiar, si queréis, estos parámetros. Para editarlo, marcas. Y ya está. Porque, bueno, no os voy a engañar. Yo estoy buscando por internet. Buscando en YouTube tutoriales. Encontré a un chico americano. Eh... Voice over. Voice over iba a decir actor de doblaje. No. Es locutor. Y... Funcionan muy bien estos parámetros. Para hacer un sonido más limpio. Veis que han cambiado totalmente las ondas. Y ya, por último... Mmm... ¿Qué más se le puede aplicar? Porque la cuestión no es meter por meter. Es meter con cabeza. Yo... Lo lógico es que os vayáis escuchando y... Pues ahora me hace falta un poquitín más de graves. O un poquitín más de medios. O lo que sea. Porque... Yo lo hago así porque sé... Primero que esto es un tutorial. Y segundo que... Conozco dónde falla... Al recoger este micrófono. Dónde falla. O dónde potencia. E iríamos ahora a un procesamiento dinámico. Y pondríamos un limitador de voz. Viene tal cual. Yo no he tocado nada. Y ahora por último... Eh... ¿Qué más? Ah... Sí. Una normalización de proceso. Que esto... Viene muy petado. Entonces lo que voy a hacer ahora es un limitador forzado. Esto no lo quiero yo para un doblaje. Pero por ejemplo para una locución. O para una cuña. Esto se hace. Tengo la pata de palo. Soy el pirata más malo. A mí no me gusta. Pero esto para la publicidad se utiliza. Voy a quitar también el normalizar. Y tengo que pronunciar... El... Ah, sí que no he puesto esto. Elevación de bajo simple. Yo planeo. Ah, mira. Aprovecho. Aquí tengo un AP que ha petado. Porque este micrófono me ha llevado al antipop y me he acercado mucho. La mejor forma, vuelvo a repetir. Vuelve a grabar alejándote. O mirando hacia un lado. Esto es si eres un puto vago. O no has tenido tiempo para volver a grabar. ¿Cómo solucionamos esto? Esto no es, perdón. Es esto de aquí. ¿Cómo solucionamos esto? Simplemente bajando. Bajando, pero si te pasas al bajar, la has cagado porque se va a notar. Bajas un poquito, bajas un poquito. Hasta que empieces a notar que no peta tanto. Yo planeo. Hace un planeo. ¿Veis? Suena muy fuerte ahí. ¿Cómo arreglas esto? Pues otra vez frecuencia a frecuencia. Y intentando buscar un nivel entre medias de ellas. Planeo. ¿Veis? Se ha solucionado. Planeo. Se ha solucionado entre comillas. Porque si ha petado tú por mucho que hagas, tampoco puedes arreglar mucho. Lo mejor es volverlo a grabar sin que pete. Y bueno, básicamente es esto. No os recomiendo directamente que pongáis lo que yo le he ido poniendo. Este tutorial era más bien de limpieza del sonido. De limpieza de esas silbancias, esos clics que hay al grabar. ¿Cómo se soluciona si no puedes volverlo a grabar? A la hora de editar el sonido ya eso es algo muy personal. Pero debería llevar siempre un limitador, para que no haya picos muy altos y picos muy bajos. Y un compresor y una ecualización, nada más. Básicamente eso. Así que nada, si os ha servido, pues lo típico que se suele decir, ¿no? Dale like, deja un comentario, comparte con tus amigos y toda esa mierda que se suele decir. Un saludo, familia. ¡Suscríbete al canal!